hola charlitos charlitas charlites charletes cómo están el día de hoy cómo se encuentran cómo les va como cómo sienten este calorcito yo la verdad rico yo la verdad muy delicioso ustedes ya saben que yo soy team calor a mí me encanta este clima a mí me gusta esta sensación ustedes ya va ya sé ya sé que ustedes van a decir ay ya soy team frío no sé qué a los team calor le suda la cola no 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 a los team calor no no suda la cola o sea por ejemplo a mí a mí no me gusta sudar entonces no sudo listo no pasa nada entonces a ustedes no les gusta sudar porque a ustedes les suda la cola y les huele la cola pero bueno ese no es el punto cómo están ah les juro que pensé que creía haber visto caminar a perlitas las team frío tus patronas jajaja y luego volteé y dije dejé la puerta abierta y no y luego vi y no está hay creencias de gente pendeja verdad acá en mi pueblo andamos a 38 grados no está tan chido dice la dalex bueno también aire team calor a team calor verdad pues hay a 38 grados cuando que sí ya está un poquito muy extremo y así está un poquito como muy muy no tan ameno muy no tan ameno muy de que digo híjole oye hoy estamos en verde mis orejitas de mi silla debe de ser verde también ahí estamos perfectísimo bueno chile hola que bien verne las gabi rojo las team frío tus patrones dice la gabi rojo en tiktok ya quisieras mi amor ya quisieras corazón ya quisieras de hecho ya quisieras y brincos dieras gracias por esos 500 likes con cita en tiktok mi amor eres un solestas o este buenas buenas hola que bien cómo estás mi amor donde pongo esto esto lo voy a poner aquí ya listo oigan pues hoy vamos a hacer la jugación de la pal world y lo sabes de mujer no gabi rojo no 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 eso es una ignorancia eso es una ignorancia gabi rojo claro que no yo vi una señora atrás dice la que vi en verne es que espérame ya es la que se te va a aparecer en la noche que vi en verne es la que se te va a aparecer en la noche también a ti corazón no será catnap de hola charlie aquí llegando espero no te asombres mi belleza de alto impacto y rostro de niña coreana me encantó santiago agustín tu presentación las presentaciones de santiago agustín en tiktok siempre son dos por uno de mega más de mega más muchas gracias por compartir el live a mí misma hola hola cariño hola cariño te gusta lo que ves pri perle muchísimas gracias por seguirnos pri perle eres un sol master top ancha dice la dan ay dan espérate 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 maldita sea siempre se me olvida que tengo que que control c vamos a quitarlo vamos a volverla a poner ahí está control v listo ya ahora sí no sé por qué porque siempre hay que quitarlo y ponerlo o sea ojo ahí este casterlabs ojo ahí por favor ayer también me quitaste de repente mi 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 chat y yo digo como por qué pasó ahí casterlabs qué pasó qué pasó con el parque dando contenido desde los comentarios como toda una comediante próximamente en lolcae jaja y lo sabes de mujer santiago y lo sabes de mujer claro que sí mi amor claro que sí legends supporting legends claro que sí santiago me encanta yo ahí te voy a ver mi amor yo ahí voy a estar yo yo te voy a ver bebé yo te voy a ver triunfar claro que sí eh kevin berne cuál parque estábamos hablando de un parque pri perle hola hola pri perle cómo estás bienvenida a corazón recuerden a los que están en como si de la dinámica a las 6 se ira y cambiara de stream exactamente a dalex eh recuerden a los que están en no tengo intenciones de producir sólo por recordar subió el vídeo de fornite qué bueno que no tienes intenciones de producir ya espérate no a los que están en youtube y twitch este recuerden que para que se escuche su 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 mensaje tienen que poner antes del mensaje el comando signo de admiración tts para que se escuche y yo lo lo puedo escuchar hay de que hay un gallo que me tiene hasta la madre o sea ni siquiera es un gallo son 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 de mi pelo culero ya ven que se hace como que para todas partes es es mira es que ayer era día de padward fui subida por night y pasado el de padward de hoy mira mira ya viste estos debería de ser todo un mechón todo un mechón unido 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 en la misma causa pero no quiere no quiere entonces se ponen así de que como explotados el de planet coaster dice kevin verne ah ah sí pues ahí está ahí está pero acuérdate que cada día vamos cambiando de juego vamos a jugar a seguir jugando este planet coaster la siguiente semana y así hasta que lo terminemos entonces vamos cambiándole 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 es que ya era día de padward hoy subirá de fornite y pasado el de padward y pasado el de padward de hoy no no entendí hola bebé buenas tardes aquí andamos de nuevo hola elisea en en instagram cómo estás hola fanny reina hola bebé cómo estás bienvenida bienvenida fanny reina en instagram oye instagram instagram me urge no has subido el stream de fortnite me urge que tengas eh integraciones con stream labs con caster labs con stream elements algo algo y lo sabes de mujer algo para que yo pueda tener a tener más presentes a las de a las de instagram porque si no se me pierden mi amor se me pierden y instagram y instagram diciendo si patrona jajaja si patrona eh karen gracias por esa garrita de grande hola hermosa hola karen fanny reina que piensas de las más las más que holi bebé saludos desde campeche saludos desde hasta campeche mi amor y la que produzca xd hola neni hola mi amor cómo estás muchísimas gracias por esos regalitos de grinder le recordamos como cuando decimos agüita le recordamos como cuando decimos agüita que no entendí instagram poniendo a trabajar a sus empleades porque ella ya producio produjo mensa de donde se mandan los regalos de grinder eh de aquí de tiktok así manda un regalito y sale no le gustan las garzas y que no le pregunten de todas las más por su atención gracias aaaah ya 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 es un piquete de mosquito ya a eso se refieren con las más ah que sí que que le recordemos el chat de insta como cuando le recordamos tomar agua si 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 alfonso si 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 me encanta me encanta tu idea alfonso me encanta eh pero pues bueno hoy vamos a apurarnos hoy vamos a hacerlo un poquito más rapidito porque a las seis nos vamos a cambiar al live de it gets better eh para estar un rodito con el roy eh y eh vamos a seguir con el pal mira luis villarva su primera rosa aquí no hablamos de eso las más es un programa de aquí no hoy la misa anda muy distraída muy cruz j j j j j no no ya me ataque ya me ataque ya me ataque ya me ataque dalex despedida despedida dalex se busca becaria se busca becaria se busca becaria que sepa usar eh photoshop eh la mascota y premier y que sepa editar y hacer tiktoks y reels mmm mándenme mándenme sus currículums pero traca llora me postulo a donde mando mi cd yo pensé que estabas matando una cucaracha a jugar ahí te paso un contacto la mascota más que la pepe qué laptop recomiendas para comenzar a jugar hoy si te ves muy verde que tan verde me encantó dice la carlita pecha eh cualquiera de las laptop gamer o mel bebé no te quitaste bien el delineador negro de ayer jiji y eso que me tallé la cara eh ay que horrible es quitarse el maquillaje wey pero a ver tiempo 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 pausa ah o sea si se queda como una pequeña mancha fantasma natural que dices guau qué pestañón no o o sea como de que tras así de que tras no o sea de que aquí dices ustedes que saben que me pinté ayer dices ah fodonga o sea bueno no se fodonga pero más bien si soy fodonga eh pero la gente que no sabe va a decir ay voy a criticar hoy a la miss y ella muy atacada jaja muy muy santiago muy muy asterick verdaderamente carlita fe dice va muchas gracias cuando quieras mi amor cuando quieras corazón cuando quieras no olviden darle me gusta y suscribirse a ver a ver qué dijeron acá arriba a ver qué dijeron acá arriba a ver si te ves muy verde ya si tengo tengo toallitas desmaquillantes y o sea ayer de que hasta me la me hice así una toallita y empecé a decir es que tengo muchísimas pestañas es que tengo demasiadas pestañas y como que no se alcanza a limpiar bien entonces de repente como que empecé así a abrir las pestañas para poderme limpiar bien pero no puedo porque tengo demasiadas pestañas ya sufrido demasiado por tener pestañas largas hermanas siempre se ataca amigas no es novedad hola saludos mis saludos ya les cae bebé eres alérgico a los piquetes de mosquito porque se te hizo como morete si soy alérgico mi amor hasta acá sentí el aire de tus pestañas hermosa me da una comezón ay no durísima dicen que con leche de hombre se quita más fácil tú crees alfonso que difícil es ser yo ay no es que ya sería demasiado ya sería demasiada que jamón cerrar demasiada 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 y la verdad es que yo no soy una persona que se queje yo no soy una persona que se queje yo la verdad es que soy muy reservada la humilde presumiendo las pestañas me encanta yo también tengo pestañas pica ojos verdad verdad y como sufrimos como sufrimos lo que callamos las pestañudas no o sea y la gente no nos entiende la gente no nos comprende sólo nos critican creen que nuestro dolor es falso o es que es muy difícil existir tan perfectamente es muy difícil con algo es muy difícil corazón o sea la gente de la humildad aquí en este canal por eso estamos aquí mis tanto o sea tanta una es muy complicado ser perfecta porque la gente no espera y demanda perfección y de repente cuando no sucede o sea que es casi nunca es que aquí somos humildes y bellas pero hay veces que no sucede y cuando no sucede es como de que hasta imperfectamente me veo perfecta pero yo digo yo sé que esto no está bien aunque ustedes digan wow que perfecta es yo digo no me vean no soy perfecta ay dios mio dios mio oigan nunca les han nunca han olido sus mocos que cambio de tema la leche de hombre hace que los ojos ardan y los sabes de mujer disuelada alex oigan no pero espérense es que hoy yo no sé como que a partir de ayer pues que pregunte wey jaja ahora no mices que por definición la belleza son las imperfecciones jajaja alfonso me encanta es que lo perfecto viene we team y se refleja en el exterior ay funny me encanta hasta con el delineador deslavado te ves hermosa dices jaja y lo sabes de tu hermosa mujer no pero es que fíjese que ayer yo me estaba sonando la nariz muy así muy asa y de repente dije ay porque huele raro porque huele rarito no así como chistosa como vaciar y respondiéndote si los he olido pero no me huelen bebe jaja yo sí o sea ayer que me soné hoy que me volvía a sonar como que dije mis estoy oliendo mis mocos y huelen como a o sea alguna vez ustedes han olido sus mocos díganme a que huelen o sea es que yo siento que 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 no sé si mi olfato se está agudizando porque inmediatamente después de eso o sea desde ayer porque huele chistoso cualquier olorcito ligerito mal momento para entrar jaja huele 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 mucho a tal o o o o o ahora ahora no sabía ahora Santiago no lo sabía eso no lo sabía mal momento para entrar dice Samantha Aguilar o sea si los tiene adentro de la nariz no debe olerlos pues sinusitis es la primera vez que escucho algo así jajajaja en biología no me enseñaron eso pregúntenlo pregúntenlo hola saludos de Guadalajara hola soy Pipe Lechuga ¿cómo estás? o sea de que cuando estás tienes moquitos adentro y dices no lo huelo no lo huelo porque así no es a la hora de lavar el ombligo que vamos a jugar hoy bebe pal world ahora voy a preguntarme a que huelen mis mocos o sea es que un día hagan ese experimento hagan ese experimento y... o sea si me lo he lavado pero nunca me ha... generalmente digo que tengo anosmia anosmia ¿qué es anosmia? yo casi no tengo olfato generalmente digo que tengo anosmia ¿cómo crees al bolso? no suelo oler no será que están como muy tapados y cuando los saca ya ahora si huele bien el entorno mi entorno huele a mojo nada me es diciendo como... como que se lava el ombligo hoy estamos hablando de otros osmosis hazte un lavado nasal con suero fisiológico bebe ay si me lo he hecho que le haces así tras y sale por acá no si piquenselo pero con jabón y agua wey piquenselo con jabón y agua pero cuando te lavas no te andas oliendo o si? no... miren fíjense que ya confesiones nos vamos a poner intimas yo no sabia que se lavaba el ombligo hasta como cuando tenia como unos 15 años o algo asi ehhh... y fue creo que 15 o 16 años y fue la primera vez que dije creo que ya es tiempo de darle una trimeada al bosque no? y ahí estaba yo muy entretenida trimeando el bosque y todo dándole en una podada y de repente digo ay! y si trimeo... yo cuando era chiquita por persona me picaba el ombligo y me lo empecé a lavar hasta los 15 también mi ombligo si parece aspiradora y se me juntan las anitas de la camiseta por ejemplo a mi eso nunca me ha pasado pero espérense ehhh... cortando el bansai ajá justamente y ahí estaba yo bien entretenida y luego dije ay! voy a podar también del camino bueno ojeras u orejas y entonces ya empecé a subir por el caminito por el caminito por el caminito hasta que llegue al ombligo y dije ay! también tenía bueno tengo todavía como este... como pequeños arbustitos ahí en el ombligo y también empecé yo bien entretenida a podar mis arbustitos del ombligo ahora el piquete de mosco parece morentan ahora y luego dije las orejas y el ombligo porque varios no lo hacían el camino de la felicidad y si me pasó el rastrillo el rastrillo entonces ya empecé a rastrillearme el camino hasta subir al ombligo y empecé a rastrillearme el ombligo hasta que de repente noté que habían pelitos saliendo de mi ombligo así pelitos entonces dije ay! los tengo que también pues este... rasurar ¿no? y luego dije no inventes pero más bien estos me los tengo que depilar porque pues como que salen de... de adentro ¿no? o sea tendría que como que ponerme cera y así y jalarlos o como... como... porque si... se ve mi ombligo así como que con tres... pelillos ahí todos... todos mochados dije ay no sé se ve raro y de repente... yo tengo un lunar en el ombligo mi mamá pensaba que era mugre y entonces de repente así que como... o sea me empiezo como que a explorar más mi... mi... mi ombliguito y... y empiezo como que... como que abrir así para poder pasar el... el rastrillo lo más cerca posible y que no se vea raro y quién sabe como de repente jalo los tres... los dos... o sea era como un... un... así como un mechoncito o sea no eran muchos eran unos cuantos... cuantos voy a decir siete pelillos... así no... hubieras usado pinzas... y de repente saco... saco y... y crecen... y yo así de... y yo... no mames... y yo... no mames... no mames... no mames... y los vuelvo a recortar y así... y los vuelvo a rastrillarear y así... y digo... bueno a ver ya... entonces vuelvo a... 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 a meter el dedo así... y los vuelvo a jalar... y vuelven como que a crecer no... y yo de... y yo de... pero no mames wey... que tal que tengo así... así como... como vellitos conectados desde mi ombligo... no sé... de que hasta la... la cola o algo así... o a lo mejor se me está hundiendo la mollera de que... no sé... estoy colando y este me estaba... así... ay no sé... yo me estaba muy espantado... pero tenía 15 años amigas... entonces dije... pero no me duele... o sea... no me duele... no me duele... y digo... a ver... los voy a jalar más... jajaja... por favor alguien haga que... hablemos de cosas más tranquis... ya 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 me voy a callar... entonces... este... ya que de repente... es que igual como en los ojos... que salen tipo... y los pasa iguala... y... se acumulan... ¿qué? que eras mágica... tipo Rapunzel bebé... pelitos... conectados... los tripas... jajaja... sí... lo mismo... conectados hasta las tripas... pensé lo mismo... ¿no has visto lo de los ojos? ¿no? te mando ahorita a Discord... ¡no! ay los ojos me dan mucho asco... bebé... pero... el punto es que... lo sigo jalando... y jalando... y de repente... eh... veo... que... está bien pues... era más bien como una motita... de pelusa... toda enmarañada... con pelillos... que... que estaba... saliéndome... de adentro del ombligo... pero eran una... una pelusa... que estaba muy 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 adentro... y la saco... yo no sé cuánto tiempo... llevaba eso ahí... sí... mis gente que se limpia... los ojos... de mujeres completos... guácala... cómo crees... cómo crees... cómo crees... qué horror... qué horror... pero... este... pues sí... resultó que era una motita... de... este... de puros pelitos... con... con ahí enredaditos... y así saliendo... y dije... o sea... que... a partir de ahora... tengo que... limpiar... que no se me... enreden pelitos... en el ombligo... y se me metan... no... hablemos de otra cosa ya... mire... entonces... ¿por qué dejaste... el... 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 primero saluda... primero saluda... hola... hola... es... el ticket de las teles de... mmm... me encanta... Chiérrale... por favor... eh... como película... ay... cómo crees... qué horror... Ambarcita dice... hay gente a la que le huele... el ombligo... ajá... ajá... exactamente... ¿Quién es esa señora... que salió en tu pantalla? ya... es el fantasma... arantusa... es el fantasma... y entonces ya... a partir de ahí... como que dije... creo que tengo que lavarme... muy bien del ombligo... y desde ahí... se me hizo costumbre... de que... agarrar el... el sacapito... así... y hacerle de que... así siempre... entonces a mí... nunca me huele el ombligo... y esa abuela... que salió en un tu pantalla... ¿quién era? el fantasma... el fantasma... y desde entonces... hay que quitarle... el tabú... a las cosas... son cosas... que hacemos todos... aunque digan que no... la verdad... la verdad... y lo que... o sea... y la que soporte... y la que tabucie... y la que tabucie... la verdad... la verdad... aquí andamos... escuchando las intimidades... y dice... Elisea 02... y luego... y las que he contado... nada más que tú acabas de llegar... pero ya... ahora sí... vamos a empezar con el palworld... con el palworld... porque hoy quiero dedicarme... a... subir mi base de nivel... no entiendo de qué hablan... ay... no entiendas mi amor... no entiendas... no te conviene... no te conviene... muchísimas gracias... Fanny por compartir... me está volviendo... un mosquito... ¿cómo que te está volviendo? el estómago... te está volviendo... ¿qué? hablamos de cosas de Mujer... son estas... por suelazo... Fanny Reyes... a ver... todos... vayan... rápido... a YouTube y a Twitch... a poner algo... para que el robot... no crea que son... que no son robots... tu peor enemiga... bebé... pásamelos por aquí... eh... no no no... mejor en el otro... es más fácil en el otro... eh... fidelidad... agregar puntos... a todos los espectadores... mil charlos... ahí les va... y empezamos a las... tres... trece... empezamos a las tres trece... ¿verdad? gracias por seguirnos... Scarlett Cox... eres un solo... entonces van... mil... trescientos... para... todos... hoy se va a jugar... para el world... sí... hermosa... mis... gracias por los... quinientos likes... en Tik Tok... bebé... y gracias por ese regalito... de Grindr... Luis Villalba y Vanessa... son unos soles... Ulises Chávez... gracias también por ese regalito... de Grindr... no... ya los puse... eh... sí... sí... aquí están... aquí están súper bien... este... algo les iba a decir... acuérdense que es el que... nos va agregando conforme van... hola cariño... poniendo cosas en el... en el chat... te gusta lo que ves... gracias por seguirnos... yo... 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 en Twitch... me moriré es un sol... y los... ya también ya los puse... ya también ya los puse... Alfonso... gracias por esos quinientos likes... en Tik Tok... y me moriré es un sol... eh... a ver... biblioteca... vámonos... The Outlast Trials... one... week... left... until... 1.0... release... ya volví... ok Fanny... muy bien... muy bien... me encanta todo... Luis Villalba... gracias por esas cinco rosas de Grindr... mi amorcito... eres un sol... esa soñón... can... 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 a ver... jugar... ahí está... déjenme ir por mi... ma... porque hoy... tan temprano... empezamos bien tarde bebé... eso se acaba de parar... déjenme ir por mi... control... calle... eso se acaba de parar... y justamente... alguien ocupa ver un reloj... porque no es temprano... jaja... se me olvidó poner mi lunámpara... cuando vuelven a jugar... basta con los días... muerde... no sé de qué hablas... uy Fanny... de muchos días que no viniste... muchos orzulas no se hizo... pero como buena becaria no le dije... y nadie ha recibido charlos... pues mira... mira... ella... qué bien... todos los días... no sabe que ya empezamos a las 3... verdaderamente... alguien no sabe cosas... comenzaste más temprano... jaja... empezamos a retentar... a ver... Rubén Romo... ¿a qué hora crees tú que empezamos? así... pon tú... el horario... esto no es un orzulazo... es un peinazo... en mi defensa me tuve que ausentar... en contra de mi voluntad... pero ya volvimos... o sea... pon tú que te ausentaste... ¿qué? tres meses... más bien... yo soy el que no sabe a la hora que vivo... ah... fíjate... listo... capaz que te contesta de que... a las 8 am... dice el Algonzo... más bien dinos... de dónde eres... capaz que es de España... y es temprano... probablemente... como Fanny... no entiendo... como que nunca quiero... nunca se me ve... como quiero que se me vea... pero bueno... como a las 5... o no... no... soy de México... jaja... de dónde eres... de dónde eres... Rubén Romo... de dónde eres... plataforma negra... échale un aceite de aguacate nena... que no inicia stream... a las 4 de la madrugada... jaja... Santiago... de dónde eres... de ahí no pude estar una semana... de aniversario... hora centro... de Jalisco... ay... Rubén Romo... es la misma hora... no chingues... es la misma hora... que aquí... que la Ciudad de México... ay... por dios... no mames... Rubén Romo... empezamos a las 3... no chingues... jaja... te la bañaste... te la bañaste... Rubén... te la bañaste... Rubicata Reina... 3.20 de la mañana... si nos va bien... de la tarde... de la tarde... fue la loquenta... pero... ajá... 3.20... en una ventana... de 3 a 3 y media... empezamos... se supone que a las 3... pero... ajá... eh... a ver... eh... alguien dijo algo... de la City de Aguacate... explíquenme... porque fíjense... la loquenta está mal también... sí... la loquenta está mal... no olvides darle me gusta... y suscribirte... porque fíjense... que se ando ocupando... eh... algún coso... que me... haga... más... más bien nunca me dijo... a qué hora comienzas... y hoy se me hizo que fue temprano... nunca me dijo... a qué hora comienzas... y hoy se me hizo que... nunca dije... no... ay... ya me volví a atacar... ay... te voy a banear... te voy a banear... te voy a banear... me fijo... asterisco... jajaja... perdón... ah... nunca me fijo... aceite de caballo... por ahí se comenta... en los pasillos del Tik Tok... repruebel a Miss... los caballos dan aceite... a las tres... y tengan dulces sueños... Miss... gracias por todos... gracias... por todos... la diversión... cuando el príncipe... de Persia... ya me ero... ya me ero... ya me ero... ay... al fin... alguien que puede satisfacerme... hazme sentir... sí... sí... eso... me encantó... Alfconzo 84... se suscribió... gracias por toda la diversión... cuando el príncipe... de Persia... jajaja... ay... gracias por suscribirte... y enviaste ese mensaje... ok... aceite de coco... también ayuda... aunque la señora... siempre se ataca... verdad... no es cierto... no es cierto... yo no sé de qué hablan... ustedes se atacan... ustedes se atacan... solitas... pal world... a ver... ok... no... 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 la cagué... la cagué... la cagué... es... full screen... app... ahí está... planet coaster... no... pal world... ok... audio... pal world... ok... listo... youtube primero bebé... ah... me voy a atacar... me voy a atacar... me voy a atacar... me voy a atacar... ya... eh... ay... niñas de youtube... no es cierto... de twitch... por qué se ve tan culero... por qué se ve tan cul... ah... no... porque es nada más la pantalla de Asifo... ya... ok... perfecto... primera hora... nothing new... ah... mmm... oye... en el... en el mundito de... 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 de la sacro... de la dano... de la cuna... ya... sin atacarse... sin atacarse... sin atacarse... ya soy nivel 30... y en mi mundo... soy nivel 26... aceite de romero... también sirve... para brillo... en el cabello... no quiero brillo... quiero que esté más... más... junto... pal world... pal world... Homero... Homero... de todas las cosas... horribles... que has hecho... esta es la peor... no hombre... no... ay mi... de este de creador de... de... de fortnite... sigue aquí... estorbando... espérenme... ahora... ahora... iniciar partida... pero sabes que... necesito el... 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 el cable... listo... este era el nuestro... de verdad... si... ya... yo uso aceite... y shampoo de coco... en el cabello... aceite y shampoo de coco... en el cabello... dice el álbum... según yo... también uso aceite de coco... o sea... no aceite de coco... o sea... si es de coco... pero es de coco... de que... hace mucho calor en hidalgo... de... el cabello... y te dice... aceite de coco... pero es un producto... para el cabello... no es... de que yo vaya... a la sección de aceites... y agarre un aceite de coco... y yo diga... si no es un aceite de coco... aceite de coco... y te pones borrita de baño... a ver... denme... denme... de... de... de consejos... porque miren... del tinte... de la decolorada... de la cifiada... y así... la verdad es que... yo trato siempre... de cuidar mucho mi cabello... siempre... siempre... yo sé... que yo tengo cabello culero... ya... yo ya se los había dicho... yo tengo cabello culero... pero cuando... me hago el gran... así... está más culero todavía... ¿no? entonces... este... ajá... eh... también había escuchado eso... también Turbo... había escuchado lo de la mayonesa... pero... así... casual... neta... el romero hervido... sirve muy bien... para restaurar... después del tinte... romero hervido... el aceite de coco... es el mejor... según... quién... también... qué... la mayonesa... ok... miren... ya salió... vamos a reventar el huevo... un huevo ardiente... grande... ay... qué es eso... no sé qué sea eso... nunca la había visto... sí... aceite de almendras... aceite de almendras... ok... aceite de almendras... aceite de coco... qué más... gracias por los 500 likes... en tiktok... el aceite de coco... lo uso más... en la barba... para que no se ponga... hola canjita... cómo estás... para que no se... ponga dura... a ver... que no te gusta tenerla... ay no... ay no... espérense... me regañaron... hola Valeria... muy bien... no me regañaron... no me regañaron... no... pero... sí fue común... de que... fíjate que andas... medio subido de tono... y yo... perdón... estar subido de tono... es mi pasión... hola bebé... soñé contigo... pero no aquí... no aquí... sino de que... en mis historias... así... un shampoo... sin alcohol... el aceite de almendras... sirve hasta para las pestañas... charlie... es que luego... se pon... y eso... se puede... andarse... por la vida... la barba... jaja... esa... me encantó... oye... a ver... espérate... mis guapas... hola... charlie... hola... Carla... excels... perdón... ponte mascarillas de aceite de coco... el que es para cocinar... te lo pones... lo dejas un rato... y luego te lo quitas... y te sirve mucho... y dice Elisea... ok... ok... el de para cocinar casual... ya... ok... muy bien... me encanta... este... ahora también... me compré una... una... una crema... no... si los quiero hacer... porque si me gusta mucho... tener mi cabello bonito... la verdad... y si los voy a hacer... pero... este... algo les iba... a decir... eh... me compré una crema... un tratamiento... que salió en internet... y que... ay... el tratamiento más viral... de que... hasta salió el chico ese de... pongámoslo a prueba... eh... y lo puso a prueba... y dijo como de que... pues a mí no me funcionó tanto... porque tengo el cabello corto... pero... lo usé en mi prima... y más o menos... si queda mejor... no tanto como el de la... el del video... de la tipo... de no acercarte... un cerillo... jajaja... de no acercarte... un cerillo... ay... no... como crees... pues... en qué momento... corazón... en qué momento... eh... y me la compré... y se acuerdan... que cuando... que hubo un... un stream... en el que les dije... ay no... yo ando... nunca he comprado... ampolletas... y... no... o sea... no sé... creo que esas son más... para cabello largo... ¿no? haz un stream... probando tratamientos... para la pela... me encantó... me encantó... me encantó... de Megamas... me encantó... ok... hoy nos vamos a dedicar... a bajar... a bajar... a subir... la... la de esta de... de nivel... que es nuestra... ¿cómo se dice? nuestra... hora... hoy tiraron un árbol... la... la base... ok... la base... para ya poder tener... cosas más bonitas... para poder hacer... ya bien... la casa de los pals... que ahí medio va... ahí medio va... pero no está como yo... quiero que esté... vamos a dejar esto... ay... qué... qué padre... mi amor... me encanta todo... me ha encantado todo... déjenme dejar cosas aquí... si funcionan... por qué tienes poco cabello... mmm... no he... nunca he hecho... o sea... nunca me he puesto ampolletas... y no... al contrario... tengo un chingo de cabello... yo tengo un chingo... un chingo... un chingésimo de cabello... y por eso... mantenerlo... ven de pantena... ampolletas... dicen que las de pantena... eh... pues como que... no... 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 ustedes qué dicen... ustedes qué piensan... que como que... ay... no sé... más o menos... vamos viendo... jajaja... oh... la Tavo Morales... cómo está Tavo Morales... en Instagram... vende pantena... ampolletas... pues... seguramente... pues las de Fermodil entonces... Fermodil... es que según yo... según yo... así como la comida para gato... para comida para alimentos... si es de super... no sirve... todo lo que sea del cabello... si es de super... no sirve... tiene que ser de salón... o de asifo... o de laboratorio... o de... ya sabes... para que... por A resulta jajaja... ver a Sally entonces... ajá... justo... 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 es que sí... sí... Dani... tú crees que vas a ver... más que yo... que sí me cuido el cabello... mi amor... pobre pendeja... ahí la Dani... ¡hora! ay mi amor... no quemas nada... corazón... no sé... fonte leche de macho... y... mírala... mírala... si está en el super... no sirve... es la Netflix... al bonzo... verdaderamente... el colágeno hidrolisado... ok... sí... no... también yo he escuchado eso... que es mejor cambiar... o sea... cuidarlo desde adentro... ¿no? tu pelo... y así... tu pelo... ay... maldita sea... ay... necesito... puta madre... que nadie va a venir a trabajar... estas pokebolas... cabrones... andale... compra cosas chinas... como es su costumbre... andale... compra cosas chinas... como es su costumbre... ¿de quién? comprabas cosas chinas antes... con razón Dani... con razón... fue lo mismo que yo... recomendé... la leche de hombre... no... niñas... no... hola Charly... en natura... venden un super tratamiento... para regenerar el cabello... ay... las de natura... dicen que son buenas... dicen que las de super... no usan... o mejor... ya usa pura peluquita... desde mi punto de vista... y eso... decodarlo... desde adentro... es algo raro... porque... igual... son células muertas... el cabello... el cabello... no son células muertas... quien te dijo eso... el gonzo... no digas mamadas... no... con razón... si dicen que los productos... de natura... salen demasiado bienes... sí... yo también sabía eso... yo también sabía eso... hola Leo... pero... ¿cómo estás? bienvenido... muy bienvenido... bienvenido... bien... muy bien... muy bien... ¿cómo estás? y natura no es tan buena marca... la señora le interesa de prestigio... no oyen... no mames... Dani... ¿tú qué vas a andar sabiendo? ¿tú qué vas a andar sabiendo? yo punto M... decolere como tú... para ponerme rosa... y con ese tratamiento... se me compuso... sí... yo también sabía que de natura... son muy buenos... es que son brasileños... son brasileños... los productos de natura... y cuando dicen que es natura... es porque es natural... natural... en el nombre lo dicen... ay... no es tan buena marca... ay no la Dani... ay no la Dani... ay no la Dani... no 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 no... no es tan buena marca... con la moda... hola... ¿cómo estás? divinidad... si es mexicano... no sirve... dilo Anday... no... sí también... fíjate que de mexicano... este... los del tío Nacho... no... pero es que pues... la mayoría son como gringos... y así... pues... eso es pura... natural... pero funcionó... para los que lo necesitaban... pero... depende de cada uno también... sí... sí... bueno... sí... sí... también... obvio... o sea... por ejemplo... yo me acuerdo... cuando estaba chavito... o sea... bueno... es que también... era diferente... por favor... no estaba un cabello... no era un cabello decolorado... pero antes... eh... el pantene a mí me hacía súper bien... cuando no me lo había decolorado... y hace poquito me compré... el shampoo y acondicionador pantene... y... ni cosquillas... dije... no... yo ya necesito algo más fuerte... algo que pegue duro... algo que pegue fuerte... y duro... ¿no? pues no tan natural... pero funcionó... para lo que lo necesitaba... ya ubícalo por favor... pues te acaban de ubicar a ti... pendeja... funcionó... que funcionó... necesitas algo para cabello teñido... lectura de comprensión... Dani... por favor... con razón te quedaste sin pelo... ya le cobré a pantene esta mención... fíjate que sí lo había pensado... sí lo he pensado muchísimas veces... así de que... ay ya güey... una peluca... ya la verga... ya... vaya dios... vámonos... voy a capturar pokémons... porque ya me tienen harta... a ver... teletransportarse... vámonos a... no me quedé sin cabello... cómo no... lo... sabes que sí... sabes que te quedaste sin cabello... a mi hermana le hace mucho... el tío Nacho... y a mí no me hace nada... a mi hermana le hace mucho... el tío Nacho... y a mí no me hace nada... también... creo que tiene que... ni que me lo ande decolorando... como de hombre y de mujer... es que pues... imagínate... si no te lo decoloras... y ya no tienes... imagínate... saludos Charlie... saludos mi amor... saludos... provechito corazón... a ver... déjame... no... déjame cambiar... a mis pokebolas... que atrapan todo... mis pokebolas... atrapa a hombres... déjame cambiar a mí de este... y a ver... ¡Órale culera! ¡Ya! ¡Vámonos! capturando a pokémons... es como... sube uno más... rapidísimo de nivel... así... rápido... o puedes raparte... y dejar que crezca sano... también lo llegué a pensar... también lo llegué a pensar... ¡ay maldita sea! ¡Ven acá! ¿No te verías mal... por blanca privilegiada? eh... no... no... sí... sí... ya una vez me rapé... cuando estaba adolescente... y no mi amor... no... 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 mi cabeza... la forma de mi cara... no está hecha... para... andar rapada... yo... la verdad... es que no... no recomiendo... no recomiendo... que me vean rapada... nunca... este... no... 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 me vio bien rara... pero rara... ¡ya! oye... luego mi zorrita... se pone bien loca... y los mata... pero de un vergazo... ¡huey! ¡hora! ¡hora! ¡no! ¡no, no, 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 no! ¡no, no, no! tiene la gran pelota... de su alter ego... Rodrigo... ajá... o sea... no se te puede dar a uno... porque justas que no sabe... pero viene uno que no tiene foto... y ahí va a seleccionar... ven acá... o sea... tips... no se te puede dar... no se te puede dar a uno... porque juzgas que no sabe... pero viene uno que no tiene foto... y ahí vas... y le crees... ¿cómo crees? ¿cómo crees? la zorrita no le digas... es una zorrita... se llama Fox Parks... no... pero es que cuando dan buenos consejos... yo digo... este consejo... sí siento que va a servir... sí siento que va a servir... no se creo... pero de repente... cuando es un consejo... así como de que... pues sí... este... este... ponte... ponte a este... polvo de rata neurótica... yo digo... ay... esa es la Dani... esa es la Dani... seguramente... ey... 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 ¡no! ¡lo mataste! ¡lo mataste, zorrita! ¡oh! solo quedó un hueso... y un su carne... no lo sé... no lo sé... ¿quieres? ya, zorrita, ya... ¡oh! ¡champú de chile me recomendaron alguna vez! ¡champú de chile me recomendaron! ¡también a mí me recomendaron el champú de chile hace mucho tiempo! pues tienes sus peluquitas, rápate y pantelas... no sé si repármela... ¡se están peleando! ¡se están peleando! no, pero el champú de chile es para que crezca... para cuando tienes como poco cabello... o hay algún problema como de alopecia... o algo así... y la verdad es que... pues a mí no es como que haga falta que me crezca... sino... necesito como que... hidratarlo... hidratarlo... esa es la palabra... hidratarlo... porque siento... de por sí mi cabello natural es reseco... pues luego con el tinte... yo hasta... re-reseco... re-reseco, mi amor... re-reseco... vamos a matar... no necesitas reparte para la peluca... no necesitas reparte para... sí, no, ya no... ay, pendeja... ya desperdicé una pokebola... pero el champú es para limpiar el cuero cabelludo... ¡ya, ya, ya! ¡la mataste! definitivamente aceite de coco... con la foto de tu gorra se ve súper sedoso... con la foto de tu gorra... con la foto de tu gorra... ¿cuál foto de mi gorra? ay, ay... zorrita... ¿dónde estás? ya, ya se murió... arroba Luis Villalba... pues que te valga... v-r-g-j-j-j-n-t-c de Dani ¿cuál foto de mi gorra? de Dani arroba Dani jajaja... ahora ahora no, vieron esto... este, raparme para usar la... la, la, la... la peluca ahora la dano, la dano... creencias de gente pendeja... ¿por qué no haría hecho el aseo? ay, ¿cómo crees? ¿cómo crees? ¿y por qué no hiciste el aseo flojá? ¿eh? ¿por qué? fodonga fodonga cuando el amante va a venir... se hace el quehacer se hace el quehacer... huevona esta... vaquetona la mataste otra vez... la mataste de nuevo... ay, ya, 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 ya... no te pases de verga no te pases de verga para entrar a mí le ponían aceite de mamey o bien mi mamá le rascaba al hueso del mamey y salía un aceite ¿a poco? la roba Dani nena un té de tila ¿a poco? oigan, en el Instagram pueden decir cómo andamos porque creo que ya nos andamos entrando en Instagram de que tú le haces o sea, le haces de comer al amante y al esposo y se le haces de comer claro, Santiago tú sí, tú sí ay, cabrón esa vieja acaba de caer del chingadazo que la mandó mi zorrita ¡es un demonio! pues vieron que acababa de bajar la vieja esta si pueden ir a ver si en Instagram seguimos bien creo que nos andamos trabando poquito quieto ahí aquí andamos todo bien por acá ah, perfecto muy bien me encantó me encantó todo la Dani tiene el cabello chino si tómale el consejo Miss recuerda parpadea tomar agüita chat de Insta ay, no mataron a la mariposa no se te vaya a pasar la mano el mío no es cabello chino es cabello culero mi amor es cabello culero todo bien dice Elise perfecto me encantó gracias no se te vaya a pasar la mano no se te vaya a pasar la mano la mató zorrita no seas mala puedes medir tanto tu fuerza corazón o sea igual yo puedo como que traerte de regreso para que sigas ya no dando vergazos ¿verdad? perfecto gracias gracias Elise tanto peroxido pues sí es en serio lo dirás de Shade pero es la verdad ¡ah! ¡caraja! ¡apúntale bien! ahí está puta madre la neta pues yo no intento decir mentiras ay se te pasó la mano mi amor ahí está mis me encantas hoy te ves muy verde qué tan verde ay gracias mi amor paréntesis que cierra qué tan verde pues no lo sé qué tan verde eso es una insinuación no sé verde como verde como verde como verde como 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 ay no sé no sirve para estas cosas en Pamela Chu me encantó captúrate ya a ver qué nivel soy oh 27 27 27 27 27 27 27 27 a ver eh tecnología tecnología tengo 43 puntos de tecnología pues que no me he subido varias cosas vamos a Club Penguin dice eso ya no existe o sí mira primero las cosas bonitas para la casa primero lo primero primero la importancia hola amiguita lo que se debe de hacer fábrica de producción en cadena de esferas claro que sí hola Wendy cómo estás mi amor bienvenida corazón cómo te va la penterre de flores claro que sí según yo la cama pal blandita también es algo que nos pide para subir de nivel cuánto te veremos en un reality pues no lo sé la lámpara fija el dínamo una lámpara de techo no porque nos hace falta armadura resistente al frío esta sí nos hace falta armadura de metálico infinfunfunja infinfunfunja ahora bien ahora bien necesito llegar a nivel 29 para tener mis muros protectores como cuánto anda como en cuánto anda Dani depende de dónde eres un silo creo que también haría falta un revólver no revólver baratillo no moj Monterrey Monterrey ah como en cuánto anda fíjate que yo les había estado viendo que yo quería ir a Monterrey porque fíjate que tengo un amiguito de Instagram y ya y lo quiero ir a ver y yo dije a ver y como en cuánto anda y pues sale como en 14 supers amiguito dices ja 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 y yo dije será será que vale tanto ir a ver a un amiguito probablemente sí probablemente sí mejor a Cancún probablemente pero por un por ir a conocer a un amiguito no la amistad la amistad es primero amistad es amigo amistad es amor mira los sillines son muy buenos no o sea Monterrey te recibe con los brazos abiertos Monterrey te recibe con los brazos abiertos y yo los recibo con las piernas que que no me van a volver a regañar ah y la jaula para mi peting para mi peting no sé de qué hablas Dano yo no sé de qué hablas yo no sé de qué hablas te voy a acusar con mi manager capturar 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 pokémonos capturar 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 pokémonos para subir para subir para subir de nivel mira y ahorita hay que aprovechar que están dormidos porque este así los puedes capturar si le lanzas la pokebola por la espalda hasta te da bonificación de no sé qué no sé qué madre hasta los de tiktok están dormidos verdaderamente verdaderamente Dani despiértalos corazón despiértalos amanas naz me quedan dos pokebolas a huevo rájale no uy por favor captúrate te van a matar te van a matar te van a matar captúrate 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 trabájale mi amor trabájale primero lo que deja y luego lo que atonteja a ver qué otros pokémons hay por acá ya no me acuerdo qué es lo que me pide la base para subirla de nivel pero yo voy a hacer todo hola conejita armonía te voy a capturar gracias pues venir el autobús a monterrey es más barato nomás de soportar el viaje de 12 horas no bueno he soportado viajes más largos entonces probablemente quién sabe ay instagram ya me sacó a la verga a ver ayúdanos a confirmar que eres tú detectamos actividad inusual sí soy yo sí soy yo hasta o remedi cuenta que se ve cortado el juego ¿cómo que cortado? mmm instagram ya valió verga bueno bye ¡ay! oye estos son bien agresivos a ver si no me desviven córrele 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 ven acá ven acá ven acá te van a matar déjate capturar déjate capturar te van a matar te van a matar déjate capturar ¿dónde está? lo capturamos oye mi de esta ya se va a morir vámonos ¿qué es eso? creo que ya tenía una en la pantalla solo se ve el inicio de las palvals no se ve hasta el arma ¿a poco? fíjate es casi casi igual es casi casi igual es más o menos lo mismo se regresó el chat de insta se regresó el chat de insta ¿cómo que se regresó? se regresó a donde quiero ser no instagram me sacó me dijo ay no sé si eres tú tú eres tú y yo le dije yo soy yo y me dijo no sé bye ahorita me salió una ventana así de que eres tú no 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 sé qué está sucediendo ahorita en instagram me sacó me sacó a ti yo somos uno mismo wow wow oye que otra vez los patos estos feos si nada más tengo se no es que me afecte solo hasta hoy me di cuenta de celadán aunque te afecte mi amor aunque te afecte te vale ver era transportada a nuestra vaso déjame hacer pipí déjame hacer pipí si regreso todo bien si regreso no me Ah, caray, ese sonido jajaja. Ya podemos hablar más de la Miss, ella tan pero tan pero tan humilde jejeje. Es el sonido de tu conciencia, eso es lo que es, el sonido de tu conciencia corazón. La notificación del whats amarillo jaja. Ah, Charlie Rivera, ah, es porque Carlos nos regaló una rosa de Grindr. Si son los regalitos de Grindr. Muchas gracias, corazón. El sonido es de los pals, no de Charlie en el WC. Es de los pals. Ni los sobes, Danomors, y los sobes de tu chuchichort. De tu chuchichort. A ver, ¿qué nos pide la chingadera esta? A ver, aquí, 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 así. Vamos a guardarlo por acá. Esto también, esto también. ¿Qué es esto? Plano de armadura de pelaje 1. Ok, a ver acá. No puedo guardar más cosas. Acá. Puedo guardar esto. Así. Ay, semillas, semillas, semillas. Bueno. Gracias por seguirnos. Dos por uno. Roxram. Eres un sol. Hay muchos de estos. Así. Ahora aquí vamos a guardar los mangotes, que diga los lingotes. Y, a ver. Para seguir subiendo de nivel nuestra, nuestra, nuestra base. A ver. Menú de la caja pal. No. Mejorar de la base. Construir cama pal blandita. Construir cama pal blandita. Dos camitas pal blanditas. Ok. ¿Quiénes van a ser las privilegiadas que van a tener su cama pal blandita? Infraestructura. Cama pal blandita. Ok. No. ¿Cómo es? Así y así. Así. Y. Ah, me hacen falta materiales. Cinco telas. Vamos a hacer telas. A hacer telas. Ja, 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 ja. Ya, ja, 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 ja. Ay, me encantó. Charly y... Muchísimas gracias por compartir el like, mi amor. Eres un sol... Eres... Eres banda. ¡Banda! A ver. Tengo que hacer tela. Ja, ja, ja. Ay, no hombre. Tengo... Barbarísima. Máxima. Bueno. Una. Nada más puedo hacer una perra tela, güey. Una perra... ¡Dos por una! Yo tenía otra base, ¿verdad? A ver, una cava pal blandita aquí. Y yo creo que la otra me la voy a llevar al otro. Morí con el humor. Amor. Y gracias, Roxran, por compartir el like también, mi amor. Es un sol. ¿Dónde estaba mi otra base? Aquí. Te invito a mi tienda de telas y ocupas. Aquí. ¿En cuáles telas tienes, mi amor? Me gustaría saber cuáles son tus telas. ¿Por qué nadie viene a vergas recoger esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oigan, ¿se acuerdan que alguien... Alguien nos había dicho que... Que si mejorabas al... Al que farmean las... Las pokebolas, hace pokebolas mejores. ¿Pero cómo es eso? ¿Pero cómo es eso? ¿Pero cómo es eso? Ya no me acuerdo. Sí, ya mantienes, Poncho. ¡Oh! Me encantó. Yo solamente conozco las telas junto. Ja, 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 ja. Con la cápsula de concentración. Ah, con la cápsula de concentración. ¡Ve! ¿Por qué nadie viene a...? Güey, la Mewtwo... La Mewtwo chichona es la única que trabaja y trabaja bien. Todos los demás son una bola de huevonas. ¡Ve nomás! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, como aquí va a estar nuestro... Nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestro... Nuestro zoológico de mujeres. Aquí es donde va a... No se supone que esto vaya aquí. Pero bueno. Con la estafa mejora su trabajo en la base. ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡La estuatoa se me ha olvidado! ¡Se me ha olvidado! Y aquí ya cada quien puso lo que se les hinchan sus huevos, ¿verdad? Sí, claro. ¡Claro! ¡Si lo sabes! A ver... A ver... A ver, yo te ayudo. Yo te ayudo, Mewtwo. A ver, esta... 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 Tenemos... Primero... ¿Qué? Acercame a pal blandita. Ah... Nese... Es que una no puede avanzar. Una no puede avanzar en este pinche juego porque... Ve... Sus pals son unas... Unas huevonas. Unas huevonas. Unas huevonas. Venga. A ver... Aquí van estas. Ya ni modo, estas van acá. Aquí van estas. Aquí van estas. Aquí van estas. Solo tenías que hacer tela y ya te pusiste a hacer otra cosa, jaja. ¿Hacérmela? ¡Ja, ja, ja! Ay, ¿cómo crees? Vamos a ponerle estatua para que trabajen bien estas huevonas. Acá. ¿Dónde está mi estatua? Estatua. Aquí está. Muy bien. Aquí no más. Aquí no más. Luego la ponemos y la... La quitamos y la ponemos bien. Lady Digress por venirte en TikTok. Mi amor, eres un sol. Listo. Bueno, la conejita medio... Medio trabaja, eh. Medio trabaja. Más o menos. A ver, me dan este dinerita, ña, ña, ña. Muchas gracias, ña, ña, ña. Vamos a poner madera aquí también para que la puedan guardar de este lado también. Claro que sí también. Sí, claro que sí también. Mira, este huevo pon tú, por ejemplo, no va acá. Este huevo no va acá. Este huevo va acá. Aquí. Aquí. Aquí yo voy a poner semilla. Semilla. Y leche, porque aquí también va a ir la leche. Ahora, aquí... Miel y huevos. Ya tengo varias de huevo aquí tengo, pero es que luego se atacan. No, así está bien. A ver. ¿Sabes por qué venía yo? Por tela. No. Por... ¿Con qué se hace la tela? Con fibras. Con fibra. Se hace con fibra. A ver, agarrar la mitad. Sí, venías por tela. Sí. Agarrar la mitad de fibra para poder hacer telas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bárbara! ¡Qué bruta! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada de nada. Nada de nylon, nada de poliéster. A ver, ahora sí. A ver acá. ¿Dónde están mis mesas? Bueno, primero, antes que nada... Vamos a agarrar unas cuantas de fibra. Porque, pues, no tenemos para hacer telas. Y luego se va a necesitar... Aquí... Harina. Sí, siempre todas. ¿Para qué es lo que se usa la harina? Para lo único es el trigo, ¿no? Este... ¿Qué telas? Telas, 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 telas. ¿A qué venía yo? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? Síntomas del alemán. ¡Ah, no es con fibra, es con lana! ¡Es con... ¡Lana! Se te ve, hijo Tao. ¿No quieres trabajar más lento, cabrón? Ay, no, bueno, yo estoy... A ver, esto aquí, esto aquí. Tengo que organizar estos... Estos así, fosé. ¿Cuánto de tela necesito? Diez, diez de tela. Quiero poner la... 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 La otra en el... No, a ver, tiempo. Primero consigue lo que tienes que hacer. Primero consigue lo que tienes que tener. ¡Lana! Necesito lana para poder hacer tela. Lana para poder hacer tela. Cuenta hasta diez. Lana para poder hacer tela. Ja, 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 ja. Porque nos gusta mucho... Yo tenía mucha, mucha, mucha lana porque aquí había puesto una... Dame la dinerita Yo había puesto aquí a alguien A farmearme tela Aquí tela no hay No, no hay tela aquí Que diga lana, 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 baja Lana, aquí está la lana que baja Listo, tú te vienes para acá Tú te vienes para acá Coger la mitad Listo, ahí está Así, muy bien Muy bien Muy bien Aquí no están haciendo nada, ¿verdad? Harina Ok, eventualmente La plantación de harina Se va a cambiar para acá Es más, ¿sabes qué? De una vez De una vez De una vez ¿Y en ese juego hay como enemigos de mayor nivel o algo? Sí, obvio La harina La harina Se hace con la harina La misa andaba cantando Dame dinerita Se viene Toma mi dinerita Este año Me encantó Trigo Con trigo La harina Se hace Con trigo Ahí está Y nadie viene a ayudarme ¿Verdad? S-s-s-s-s-s Nula lana Ah, no, sí Y tiene historia también No sé Sí, sí tiene Sí tiene este ¿Cómo se dice? Lore Sí tiene Aquí no Aquí tampoco A ver, aquí tú deja esto Aquí tú deja esto Ajá Y ya tenemos la lana, ¿verdad? Ya, ya tenemos la lana Ya tenemos la lana Me guardan esto aquí Creo que esta fue la única Que no habíamos Y eso está en PlayStation Ah, sí No, bebé Esto está nada más En Compu Ah, y próximamente En 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 Xbox Creo que Creo que ya está en Xbox A ver Ahora Eh, mi casa Mi casa, su casa Listo Ahí está Voy a aparecer Una perra cama Está en Xbox Yo lo he jugado ahí Un Shiny Un Shiny ¿Escuchan? Xbox siempre llevándose lo peor ¡Hora! No te ha llevado aquí, Dani Un Shiny Escucho el Shiny ¡Ya lo vi! ¡Traca! 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 ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! No se te voy a pasar la mano Zorrita No se te voy a pasar la mano Mi amor ¡Ajá! Lo va Ahora sí ¡Vámonos! Chalita fue el mal que yo hice Si te ataca es que te quiere mucho Obi Obi, mi amor Obi Oigan, si seguimos en Instagram Ya ni supe Porque yo ya no veo nada Sí ¿Sí? Ah, ok O sea, yo ya no sé ni nada Así, nada Es que no lo atacó a él directamente Y él me dice Pero a mí Me ataca a mi persona ¡Ja, ja! ¿Qué? Cama Cama No, tela Tela Tela, tela, tela Tela, tela Tela, tela 106 de tela La chingada Claro que sí A ver, en lo que abro el Instagram Y puedo ver como de qué color Hoy vamos a terminar aquí a las 5 y media Sí, en Insta todavía estás buscando el Shiny ¿A poco? Bueno, sí, en Insta tiene un ligero retraso Pero, ajá A ver Sí, sigo en vivo, fíjate Así es, la miss Me han despedido muchas veces JSJSJs Ah, ya Cama, nomás no se puede hacer, tata Nomás no se puede chingadas madres hacer Listo Eh, gente de Instagram Este, ya los volví a ver Este Gracias Esa cama nomás no se puede pinches vergas hacerla, neta Yo acabo de entrar a Insta Y sí estás muy hermosa Y con voz de Rodrigo de repente Ah, menos mal Mira, ya con esto está bien Y que ya la gata la haga las demás Ahora, un truco que a mí me enseñaron Es que pon tu Tú, luego dices Ah, y en esta base Sí tengo los materiales Pero en otra En la otra ¿Quién sabe? Y vas a la otra Y materiales Así te hacen falta No te dices Puta madre Entonces lo que puedes hacer Puedo ver que hace algunos tres pokémones de especial Y puedo ver que hace algunos tres pokémones de especial ¿Cómo? Puedo ver que hace algunos tres pokémones de especial No entiendo ¿Puedo ver que hace? Ale Jiménez Dice Charly, estás bien guapo Ay, gracias Déjame, le bajo el volumen Porque se escuchaba ¿Qué hace? O sea Un ataque o en una pelea ¿Qué hace? O sea ¿Qué hace? O sea, un ataque o en una pelea Dos por uno Construirla por completo Con que la corrales y la quites Ya te da los materiales Sacro Me encantó todo Sacro me ha fascinado Sacro Sacratela O solo se trata de atraparlos Se trata de atraparlos Pero luego ya vas a pelear contra los chidos Ahora Aquí como ya tengo los materiales Vamos a ponerles una cama chida A los pokémones que se van a dormir acá Donaldo, Javier, gracias por unirte, mi amor Y ahora sí ya podemos subir de nivel nuestra base Oye, estas dos niñas Acomedidas 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 Ay, me sonríen cuando me ayudan De nada, nenis De nada, nenis Que diga gracias, nenis De nada Llegas así de Nosotros te ayudamos Cabrón Ahora bien Ahora bien Aquí vamos a poner leche también Porque Miel y huevo Aquí vamos a poner la miel Aquí vamos a ponerte el huevo Aquí vamos a ponerte La piedra La madera El pelo Aquí vamos a desocupar un espacio para No es cierto ¿Dónde estaban mis semillas? Aquí Semilla de arándano Prentreno Sí, hace mucho ¿Qué es esto? Un huevo O sea, los atrapas Luego hacen tareas Pero también pelean Pero también te ayudan Y así Sí Si se siente algo Pues sí Ahora ya tengo aquí mi trigo Y seguramente me lo han de estar poniendo acá Las pendejas estas No Les vale Ah Ahí está Muy bien No se coman los huevos Ya Esto déjenmelo Esto déjenmelo aquí Coger la mitad Coger la mitad Coger la mitad Coger la mitad No No No, 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 no A ver, cálmate, cálmate, cálmate Coger la mitad Coger la mitad Coger la mitad Y aquí ya nada más van a poner Ah, no, es cierto Necesito uno que Sea el de la valla cruda La valla cruda Listo Ahí está Perfecto Muy bien Ahora bien Acá Vamos a poner El huevo, la leche El huevo, la leche Luego Acá Aquí esto está bien Que se sigan sumando Ve nomás Tú puedes salir muy bien Luego 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 Este va aquí Este va aquí El lazo Va aquí Madera va aquí Listo Listo Ya Ok Muy bien Perfecto Ahora Déjame ver Qué pokémons Tengo acá Aquí tengo A esta Que Diz que ayuda A este Que farmea Creo que es el que farmea Pokebolas Esta Esta De mega más Esta me da leche Esta me da las monedas Esta me da leche Esta riega Esta es la de la miel Esta 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 me da huevos Creo que eso Me da No me acuerdo Qué me daba A ver Ver detalles Si lo envías Si lo envías En un corral A veces Podrá desenterrar Objetos A pura mamada Ya Tú ya Te vienes A dormir Mi amor Tú ya Vamos a poner A nuestro Shiny A trabajar Este que hace Tala Riega Trabaja Trabaja En chinga Y medicinas Y de mega más ¿No? De mega más Listo Ahora sí Mejorar La La base Construir Camapal blandita Ya construidos Una aquí Y la otra En la otra base Tienen que ser En la misma base Me estás diciendo Cable Vamos por clavos Claro que sí Y a la otra base Porque para ser Una cama Tenemos que tener Mucho clavo Claro que sí No No Aquí no quería yo venir Me equivoqué Era Acá Claro que sí Ya son las cinco A cinco y media Cinco y media O sea cinco y cachitos Ya nada más Déjame Termino de hacer Mi chingada cama Ahora ¿Dónde están Los clavos? ¿Alguien ha visto Los clavos? A ver Necesito sacar A la zorrita Para que me alumbre Gracias mi amor Clavos No Clavos 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 Aquí están Sí Voy a agarrarte la mitad Gracias Buenas tardes Con permiso O tal vez O tal vez Otros más Listo Gracias Y este mugrero Sin atacarse Sin atacarse Sin atacarse Mira me lo voy a llevar allá Por cualquier cosa Es que Es que lo hacen A propósito Lo hacen A propósito Para Molestarme A ver Ahí está Listo Ya Solo quiero hacer Dos camas Solo quiero hacer Dos camas Ya por favor Teletransportarse Es Tanto Pedir Dos camas O sea me estás diciendo Que todo lo que tiene Así de que Dos Hacer Tres Tiene que ser En la misma base Wey No me chingues Les traje Tostadas de frijol Quecito Ay que rico Que rico Cruz Muchas gracias Que rico Crucecito Solo zarito Solo zarito Ok Tres Dos Uno Listo Ya podemos Mejorar La caja pal ¿Puede alguien Venir a recoger esto? A ver Mejorar La base Mejorar La base Si Construir Fábrica De protección En cadena De esferas Y construir Un Dínamo Muy bien Eso ya Luego Máximo ¿Ya puedo tener Más pals Trabajando aquí? Si A huevo Necesitarás Un ¿Quién es este Wey? Kitsun ¿Tú qué? ¿Quién eres? Nivel dos De fuego Me encanta Todo Voy a necesitar Uno Eléctrico Todavía no Pero Necesito Necesito uno Que cargue Porfa Que cargue Los Fwack cargan Las Britizas Cargan Estos No car Este Este turbo Carga Este hace De todo De todo A ver Rápido 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 Yo te amo Elizabeth Yo creo que El Robin Hood Un Oye El Mosanda Turbo Carga El Mosanda Turbo Hace de todo Tú mi amor Tú Mira lo que Bello Ese es un Panda Ve Recógelo todo Guárdalo todo Por favor Me encantó Axel Él no entiende Pero Si se puede Venga Vamos Esto Muy bien Te amo Axel Yo te amo Yo te amo Axel Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Mira aquí Yo creo que Vamos a poner Pues nada Aquí Pues nada O necesito Donde Donde Que pongan Las El trigo Eventualmente Lo veremos Esto ya es Su problema De Mañana Otra No Ya están Las trece Ya están Las trece Otro Mito y chichón No Este no es Mito y chichón Es un panda Es un Un panda A ver Esto aquí Esto aquí Aquí vamos a poner La lana Según yo ya tenía El lugar Pero pues bueno Y Y Y Y Y Estas me las voy a llevar Y Así Y Gracias por Esos 500 likes En tiktok Bebé Y Y Y Y Y Y yo creo que Este Pues que así está bien No Que Pues eso es lo que tenemos que hacer Y que es lo que hay Trigo No ¿Alguien está regando el trigo? ¿Qué haces? Ah Nadie Nadie está regando el trigo Nadie Hola Charlie Hola mi amor ¿Cómo estás? Harina Y vallas Rojas Nadie está Regando El trigo Nadie ¿Les valió? Madre Estoy muy triste ¿Por qué Mi amor? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah Allí van Hola mi amor ¿Cómo estás? Ayer fue el Pokémon Day ¿Cómo crees? Y luego ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué es? ¿Eso qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vole? Mira A este lo podemos Quitar Y lo volvemos a poner ¿Tengo alguno que tenga nivel de riego 3? No 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 Nivel de Uh Tú Lo único que vas a hacer es regar ¿Ok? Un día más de tus promesas sin cumplir Espero sigas durmiendo tranquilo No Iván ¿Cómo? No Iván No Ay Iván He sido He sido una chica muy mala Muy mala Ahora tendrás que castigarme ¿Qué? Digo ¿Cómo? Digo ¿A qué hora? ¿En qué momento? Te voy a dedicar una de pura coraje ¿Ah? Iván Por favor Iván Por favor Iván Calma No No me castigue Ya Ya Ok Pues ya Ya mejoramos la base Nosotros tenemos que llegar a nivel 30 O mínimo 29 Mínimo 29 Para poder ya tener nuestro muro protector Y poder hacer como que edificios más acá Y poder ya ahora sí hacer nuestro petting soul Nuestro petting soul Y pues que quede chido ¿No? Yo digo Hola amor ¿Cómo estás? Hola Ali Muy bien mi amor ¿Y tú? Mira ¿Qué es lo que hay que hacer? Mejora de la base Dos por uno Construir fábrica de producción en cadena de esferas A ver Y gracias por compartir Alfonso Cernas A ver ¿Qué es lo que tengo que Eh Producción Ah Aquí está Lingote de metal No tengo para lingotes de metal Bueno Necesito Un Horno Necesito Un horno Dos por uno Gracias por compartir Rocky Ay Hola Mi amor ¿Cómo estás? Ya Un horno Un horno Un horno Un horno Un horno Horno No, no Eso es un problema de mañana Voy a comer Es un problema de al rato Es un problema de al rato Voy a comer Nos vemos al rato En el Twitch y en el TikTok de It Gets Better Para seguir jugando Palworld Para seguir haciendo corajes Porque Porque Pues Maldita sea ¿No? Este Volver al título Creo que sí Sí Eh Y ver si puedo llegar Voy a dar una entrevista de cómo es el juego de Palworld Voy a dar una entrevista de cómo es el juego de Palworld Me creeré Me meto a Wikipedia Bebes Ya me voy Nos vemos al rato Seis de la tarde En El Twitch De It Gets Better Con La Roy Y También En Tik Tok Gabi Gracias Por Esos 25 Regalos De Grind Muchas gracias bebes Pues Listo Nos vemos al ratito bebés Sigan de una vez De una vez Vayan siguiendo el Twitch de It Gets Better De una vez Este No sean malitos Me lo podrán poner por ahí en el chat Si se puede Si es de su De su De su De su Si es de su Ray Creo que ahorita no están En vivo los de It Gets Better A ver Vamos a ver Vamos a hacerles Ray A ver It No creo que no están en live Ahorita No ahorita no están en ride Pero este It Gets Better En Twitch Tik Tok Y ahí vamos a estar A las 6 Mira Dalex Perfecto Me encantó Dalex Muchísimas gracias Becaria Me encantó Muchísimas gracias Por esos 500 Likes En Tik Tok Mi amor Eres en Sol Y pues si de ves Nosotros nos vemos al ratito Que tengan Buen provechito Bye Bye ¡Gracias! Tchau Gracias.